Bien, una pequeña presentación, un software developer, originalmente soy bioquímico, pero bueno, por las cuestiones de la vida, me vine para este lado. Desarrollado de Júpiter y también hemos hecho algunas otras cositas en otros proyectos open source. En general, en estas conferencias suelo hablar de Júpiter, hoy la idea es otra, así que vamos a ver cómo sale. La idea es contarles esencialmente un cuento, pero desde el punto de vista paytónico, si quieren, y una pequeña libre interpretación de mi lado. El cuento se llama The Last Question, o La Última Pregunta. ¿Quiénes de acá leyeron The Last Question? Bien, perfecto. Son varios, algunos se van a sorprender, otros no tanto, pero vamos a ver qué sale. Es un cuento de Isaac Asimov, que escribió en el 56, es uno de los cuentos que más me gustan. De forma recurrente lo releo, es relativamente corto, uno lo puede leer en 15, 20 minutos, tranquilamente. Pero es como esas cebollas, uno va sacándole, digamos, la piel y encuentra otra nueva cosa a medida que lo va releyendo. Así que es algo que disfruto mucho y cada tanto, cada uno o dos años, lo vuelvo a mirar y demás. Por eso me parece que está genial. Así que vamos a ver qué sale. No está dividido en capítulos, pero esencialmente tiene, digamos, una forma de separación, digamos, el cuento, que si lo ven o si lo leen se van a dar cuenta, pero lo divido en capítulos como para hacerlo un poquito más simple. Entonces, la primera pregunta, perdón, la última pregunta, sí, fue realizada por primera vez en mayo, en 21 de mayo del 2061. Dice, cuando la humanidad fue o salió a la luz. Vamos a ver qué quiere decir eso después, ¿no? Y como resultado de una apuesta de 5 dólares entre dos muchachos. Dos muchachos, uno que se llamaba Alexander Adel y el otro Bertrand Lupov. Ahí van a ver que tengo una clasecita que se llama Person, que si vemos cuál es el contenido, no sé si pueden ver ahí abajo, si no lo agrando un poquitito. Sí, a ver ahora, mejor. Bueno, esencialmente entonces la clasita Person, esta es mi libre interpretación pitónica, si quieren, del cuento. Recibe nombre, se define con un nombre, con una edad, dónde nació esa persona, si, y un par de frases. Y fíjense que deriva de una clase que se llama Entidad o Entity, ¿bien? Y esta es una entidad de tipo 1. Ahora después vamos a ver un poquito a qué se refiere con Entity. Entonces salimos un poquito de acá. Entonces dos personas que estaban ahí charlando. Como les dije, son entidades de tipo 1. Podemos ver un poquito de la clase Entity. Voy a agrandar de nuevo para que se vea acá. Esencialmente una clasecita abstracta, que me permite entonces setear cuestiones básicas. Y que como método abstracto, que tiene que ser definido por sus clases hijas, o sus clases que van por debajo, está este método que es el Entity Type. Que en realidad no está definido en el cuento como tal, sino que es una interpretación, en este caso que hago yo, de cuál es el nivel de las personas en ese momento. Y después vamos a ver de qué se trata el nivel, digamos. Pero para que no se asusten, Adel y Lupov esencialmente son personas como ustedes, como yo. Y más o menos en el mismo tiempo. Un par de años adelante nomás. Entonces ellos esencialmente estaban pensando en dos cosas. Primero, atender y atender en el término de asistir a algo, de lo cual vamos a ver a continuación. Y relajarse. ¿Por qué? Porque habían llegado o estaban festejando, digamos, este momento sublime de la humanidad. ¿Bien? ¿Y a quién tenían que entonces asistir? A Multivac. Multivac, esencialmente, es una supercomputadora. Nacida en la Tierra, creada en la Tierra, digamos, por hombres. Con ciertas características particulares, ¿sí? Como por ejemplo, que era gigante, enorme, ¿sí? Y hecha de transistores. ¿Sí? Piensen que Asimov escribe esto en el 56, digamos. Así que estaba todo en boga. Entonces, o los transistores estaban en boga. Así que hace referencia a eso, me parece, ¿no? Pero, bien, ¿pero qué es Multivac entonces? Multivac, y ahora voy a subir de nuevo acá, porque está pequeño, ¿sí? Es la primera máquina que se autoajusta y se autocorrige. ¿Sí? Eso permite que haga cosas que, digamos, están fuera de lo que el hombre podía calcular o hacer en principio. Multivac también es una clase heredada de Entity, ¿sí? Fíjense que es una entidad de tipo 1, pero tipo 1 en lo que sería del lado de la máquina. Y esencialmente piensa en problemas y en proveer soluciones a esos problemas, ¿sí? La cuestión es que Multivac fue calculando cosas y llegó un momento que, para esa fecha puntual, ¿sí? El 14 de mayo del 2061, el diseño que había calculado Multivac para tomar toda la energía y a que provenía del Sol, ¿sí? Y utilizarla a nivel de escala planetaria, se hizo realidad y se puso en marcha, ¿sí? Con lo cual, en ese momento, todo lo que era la quema de combustibles fósiles, todo lo que era la fusión para generar energía, se apagó, esencialmente, y switchearon a este sistema, que en realidad estaba compuesto, digamos, por varias partes, pero una partecita era una estación espacial, digamos, que estaba entre la Tierra y la Luna a mitad de camino y que era capaz de captar toda la totalidad de la energía que salía del Sol y aprovecharla a escala planetaria, ¿sí? Por eso es que la humanidad dio su primer paso hacia la luz, como decía al principio. Entonces, estos tipos estaban charlando ahí, regocijándose, esencialmente, de lo que había hecho Multivac, y entonces Adel decía, ¿no? Esencialmente, esto es impresionante, ¿no? Bueno, tenemos toda la energía que podamos creer, for free, digamos, gratis y por siempre. Estos muchachos eran ingenieros, digamos, así que ahí le salió la beta un poco a Lupov, que le dijo, no, por siempre no. Y Adel le dice, bueno, no por siempre, pero hasta que el Sol se apague, digamos. Pero Lupov le dice, eso no es para siempre. Entonces, Adel le dice, bueno, billones y billones de años, ¿no te cierra eso, digamos? Y bueno, 20 billones de años no es para siempre, le dice Lupov. Ok, ok, ya sé que el Sol no va a durar por siempre, digamos, ¿sí? Pero si el Sol se apaga, podemos ir a otro Sol. Entonces la discusión venía en ese término. Lupov le decía, bueno, otro Sol se va a apagar también. Adel entonces le dice, bueno, está bien, te entiendo, digamos. Lupov va un poquito más, ¿sí? Acerca de cómo es la vida natural de las estrellas, ¿sí? Y finaliza su razonamiento con esta frasecita, ¿no? Que la entropía tiene que incrementarse al máximo, ¿sí? Segunda ley de la termodinámica. Y entonces Adel le dice, pero bueno, capaz algún día podemos construir las cosas de nuevo, ¿sí? Rehacer el Sol, por ejemplo. Lupov le dice, no, o sea, nunca. O sea, termodinámica dice que tiene que aumentar, así que no vamos a poder hacer eso. Entonces Adel le dice, bueno, preguntémosles a Multivac, la supercomputadora que tenemos acá al lado, a ver si en algún momento vamos a poder revertir la entropía. Y entonces el padre le dice, no, este juego cinco horas es que no vamos a poder. Entonces, en este momento Adel estaba medio borracho, porque estaban chupeteados, digamos. Ese es un detalle importante. Entonces, le pregunta, ¿sí? A la supercomputadora, tenían que ingresar unos códigos, y esencialmente le pregunta si de alguna manera pueden decrecer, o en algún momento van a poder decrecer la entropía del universo. ¿Sí? Por eso quería decir que podamos, que sería, digamos, una fuente de energía forever, ¿no? Entonces, procesa Multivac esa pregunta, y después de unos pim, 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 y demás, da esta respuesta, ¿sí? No tenemos data suficiente para una respuesta significativa, o que tenga sentido, ¿sí? Lupo me dice, bueno, no hay apuesta, ninguno ganó. Estos muchachos terminaron, se fueron, qué sé yo, y al otro día ni se acordaban, porque estaban borrachos, de la discusión que habían tenido. ¿Sí? Este es el capítulo 1, sencillamente. A ver, capítulo 2, voy a tener que ir más rápido. Entonces, capítulo 2, tenemos a Gerod, Gerodin, Gerodet 1 y 2, que estaban en una nave espacial, a punto de llegar a un planeta que se llama X-23. Ya saltamos en el tiempo un poquito más adelante. Entonces, ahí creé una nueva clasecita que se llama Zettler, que deriva de la clase anterior, que me permite definir los, digamos, estos personajes. Nótese que, digamos, Asimov, cómo elige los nombres, digamos, de estos personajes, ¿no? Gerod, después la mujer Gerodin, y las hijas Gerodet 1 y 2, ¿no? Una cosa muy interesante, que fue fácil de hacer, digamos, con la concatenación de strings. Bueno, pero, yo llamo a estos personajes, como Gerod, entidades de tipo 2, ¿por qué? Porque fueron capaces de experimentar el hiperespacio. O sea, había llegado un momento que las computadoras hicieron posible, digamos, el viaje intelectual a través del hiperespacio, y estos eran humanos que podían viajar a otras regiones del universo a través del hiperespacio, ¿bien? Entonces Gerodin empieza a hablar, dice, este es X-23, el planeta al que llegamos, las chicas festejaban. Gerodin le pregunta, bueno, ¿estás seguro que es X-23? Y sí, le dice, o sea, ¿cómo no voy a estar seguro si tenemos esto, esencialmente? Y esto que era Microbac. Microbac es una supercomputadora, que deriva de la anterior, ¿sí? De la clase anterior. Pero que esta computadora en particular, fíjense que era del tamaño de la mitad de la nave espacial, ¿sí? Con lo cual el refinamiento que había tenido, la evolución que tenía, había tenido, era significativa, digamos, ¿no? Y ahora estaba compuesta esencialmente de válvulas moleculares, ¿sí? Y era capaz de realizar todos estos cálculos de hiperespacio que eran necesarios para hacer los saltos, digamos, a otras regiones del universo. Bueno, ahí podemos ver un poquito de Microbac, que deriva esencialmente de Multivac, ¿sí? Y después subo esto, digamos, y van a poder ver ahí un poquito más de las clases y demás. Califico esta como una entidad de tipo 2, ¿sí? Y esto ya les comenté, que puede hacer cálculo de hiperespacio. Bien, entonces, Sherodet empieza a hablar y le dice, nuestro Microbac es la mejor Microbac del mundo, ¿sí? Y Sherodet le dice, yo también pienso lo mismo. Acá voy a ir un poquito más adelante, pero esencialmente describe, digamos, de que la Microbac, digamos, era muy potente, tan potente como la... o más potente que la Planetary AC, que era un paso intermedio, digamos, que era una máquina de nivel planetario, un poco más evolucionada que la Multivac, la anterior que fue la primera máquina, digamos. Pero bueno, esencialmente, los tipos estaban contentos porque tenían en la nave espacial una supercomputadora, al cual le podían preguntar todo lo que querían, ¿sí? Entonces, Sherodet le dice a Sherod, tenemos múltiples estrellas, múltiples planetas, ¿sí? Y entonces, ahí dice algo puntual y muy importante, supongo que muchas familias van a ir a nuevos planetas por siempre. Y bueno, Sherodet le dijo, bueno, por siempre no. Estamos de nuevo en el mismo problema. En algún momento tiene que parar, ¿sí? Serán millones y millones, pero en algún momento tiene que parar porque la entropía tiene que crecer. Entonces, la chiquitita le pregunta, pero papá, ¿qué es la entropía? Y la entropía le da una explicación de la entropía, ¿sí? Esencialmente asimilándola a baterías, ¿sí? De un robotito que tenía la chiquita. Entonces, Sherodet le dice, pero bueno, como al robot que yo tengo, no le puedo cambiar la batería, ¿sí? Cuando las baterías serían los soles, cuando se apaga el sol no lo puedo reemplazar por otro. Bueno, sí, lo podés, pero eventualmente, digamos, bien, 10 minutos, eventualmente se van a apagar. Bien, entonces la chica, la nenita, digamos, se horroriza un poco, dice, no dejes que se apaguen las estrellas, papá. Sherodet, la mamá, entonces le dice, mirá lo que hiciste, o sea, me preocupaste a las nenas, se pusieron mal, se asustaron, ¿sí? Preguntale ahora a Microback, a ver cómo va a ser para encender las estrellas de nuevo. Entonces, bueno, Sherodet dice, bueno, tranquilas chicas, le voy a preguntar a Microback. Entonces le pregunta, y al final le dice, bueno, printeame, ¿sí? Escribime la respuesta. Microback, entonces, calcula, saca, digamos, un celufilm, eso es algo antaño, pero saca un papelito, ¿sí? Y esencialmente dice, chicas, ¿vieron? Mirá, Microback dice que se va a encargar de todo cuando llegue el momento, ¿sí? Las chicas se fueron contentas, digamos, a la cama, porque ya tenían que llegar a descansar para habitar el nuevo planeta, ¿sí? Y Sherodet leyó realmente lo que decía el papelito, y el papelito decía que no había data suficiente, ¿sí? Para una respuesta significativa. Bueno, como que se sorprendió un poco de la respuesta, ¿sí? Y, nada, miró al planeta que estaba por aterrizar, esencialmente eso. Y así terminó nuestro capítulo 2. Vamos al 3. Y voy a tratar de ir un poquito más rápido. Ahora tenemos dos nuevas personas, BJ23X y MQ17J, ¿sí? Estos son reporters, también derivados de la clase anterior, que experimentaron, experimentan el viaje a través del espacio, y la característica sustancial de estos, que son inmortales, ¿sí? Estamos mucho más adelante. Son personas inmortales. Bien. Nacieron en distintos mundos, ¿sí? Lamet y Nicron. Vamos a ir un poquito más rápido. Entonces, empiezan a hablar. Estaban preocupados los tipos, porque veían que los humanos estaban llenando la galaxia, ¿sí? Y que pronto se iban a quedar sin espacio en la galaxia. Habría que buscar nuevas galaxias, digamos. Algo interesante, digamos, los tipos parecían de 20 años, ¿no? Evidentemente, porque al ser inmortales, digamos, llegaban a sus 20 y perduraban. Entonces dice 23, digamos, que no quería pasar el reporte este pesimista al concilio galáctico. Bueno, y el otro le dice, bueno, sí, igual sumitialo, digamos, porque a ver si movemos, digamos. J23, tratando de no dar una mirada negativa, decía, bueno, el espacio es infinito, hay millones de galaxias, qué sé yo. Y el otro le dice, bueno, eventualmente, sí, los humanos van a llenar todas las galaxias, o sea, llenar esta galaxia y van a llenar todas las otras galaxias, y en un momento no vamos a tener lugar. Y sí, porque además del crecimiento exponencial que tenían las personas, digamos, por los nacimientos y demás, al ser inmortales, ese era un problema en sí mismo. La inmortalidad era un problema, ¿sí? Porque hacía que no, que se ocupara, digamos, la galaxia y las galaxias de manera más rápida. Y entonces dice, pero bueno, supongo que no te querés morir, digamos. No, no, no me quiero morir, hablan de su edad, uno tiene 200 años, el otro tiene 230, ¿sí? Y discuten un poco acerca de cuánto era lo que consumía toda la humanidad en ese momento, que consumían dos unidades solares, digamos, por año, creo. Y bueno, decían, bueno, también el problema es de transportar a la gente de una galaxia, a una nueva galaxia, digamos, eso requiere energía, todo consume energía, ¿sí? Bueno, eventualmente, ¿sí? Esa energía proviene de las estrellas, si nos quedamos sin estrellas, Villa 23 le dice, bueno, podemos generar nuevas estrellas a partir de gas interestral. Y el otro le dice, bueno, no, qué sé yo, no se puede revertir la entropía, en algún momento no se va a poder. Vamos un poquito más rápido, porque no llego. Entonces, el primero, ¿no? Le pregunta a su contacto de sí. Habrá tenido un contacto para hablar con su supercomputadora, que era galáctica. Y estaba hecha de submesones, ¿sí? Que serían partículas submoleculares, ¿sí? Y muchas de las partes de esta computadora estaban en el hiperespacio ya. Ya no estaban en el espacio que nosotros conocemos, ¿sí? Bueno, ahí defino las características estas de la galáctica C. Le pregunta, entonces, ¿la entropía puede ser revertida? Y le dice sencillamente, bueno, no le dice nada todavía. La galáctica C responde y le dice que no hay data suficiente, digamos, para una respuesta significativa. Bueno, los dos se van, finaliza el... Vamos al capítulo 4. Ahora tenemos a C-Prime Mind. O sea, y acá voy un poquito más rápido, pero esencialmente tenemos humanos que eran mente, esencialmente. Los cuerpos residían en los planetas, ¿sí? Y las mentes eran las que viajaban a través del espacio haciendo cosas, ¿sí? Por eso ese nuevo atributo voy les, ¿sí? Vamos un poquito más rápido, empiezan a discutir. Una se encuentra con la otra, digamos, ahí. Empiezan a charlar, le preguntan de qué galaxia sos, soy de una galaxia, soy de la otra. Entonces empiezan a preguntar cuál va a ser la galaxia, o cuál es la galaxia, digamos, donde se originó el hombre. Y, bueno, vamos a preguntarle a IC. Entonces, para preguntarle directamente preguntaban de manera mental, pensando, ¿sí? Y eso es lo que hacen. Entonces, le preguntan a la AC, que ahora la vamos a describir, dónde se originó el hombre. Bueno, la AC es una nueva AC, que es una AC universal, ¿sí? No se sabe de qué estaba hecha ya a este momento. Y es self-constructed, ¿no? Sin ninguna intervención del hombre. Tres minutos. ¡Uhú! Vamos. Es una entidad de tipo 4, digamos. Esencialmente le preguntan eso. Y la Universal DC le muestra, digamos, dónde están, a ver, dónde está, dónde está la galaxia de los humanos, ¿sí? Y dicen que el sol no está, ya se apagó, digamos. Y entonces, uno se empieza a pensar, bueno, se apagó el sol de los humanos esos, todas las estrellas eventualmente se van a apagar. Eso lleva a la pregunta que esencialmente viene rondando acá, ¿no? Y esencialmente le preguntan a la Galactic AC si en algún momento la entropía se puede revertir. Y la Universal DC le dice que no hay data suficiente para una respuesta, ¿sí? Todavía no hay data suficiente después de tantos millones de años. Bien, los tipos se van, capítulo 5, man, ahora es una nueva cosa, el man es todas las mentes unidas de todas las personas en una única entidad, ¿ok? Por eso es composite one, composite true. Entonces, el man estaba viendo que el universo estaba muriendo, uh, dos minutos, y entonces le dice, bueno, de alguna manera vamos a ahorrar, pero eventualmente, digamos, esto se muere, digamos, o sea, vamos a desaparecer. ¿la entropía puede ser revertida? Le preguntan a la ACC cósmica, ¿no? Que vivía totalmente en el espacial espacio, era algo incomprensible totalmente, por eso el atributo incomprensible, y es una entidad de tipo 5, ¿sí? Entonces, le pregunta si puede ser revertida la entropía, y le dice la misma respuesta de siempre, no, no tengo data suficiente, ¿ok? Bueno, le dice, juntá la data que necesites, lo haré, digamos, lo he estado haciendo, digamos, por miles y miles de años, millones de años, ¿sí? Pero todavía no tengo suficiente data, ¿ok? ¿Pensás que no puede ser resuelto el problema? Ningún problema es no resolvible, digamos, en circunstancias, ¿no? Entonces, cuando habrá data suficiente, no tengo esa, digamos, no hay data suficiente para saber cuándo será suficiente data. Un minuto. Bueno, seguiré trabajando en eso, le pregunta si va a seguir trabajando en el problema, y le dice que sí, ¿sí? Tendremos que esperar. Capítulo 6, ya estaba todo casi muerto, ¿sí? Entonces, ICI dice, el man, y el, digamos, las mentes estas que estaban todas compuestas, se estaban por fusionar con la ICI directamente, ¿sí? Para seguir persistiendo. Sí, existiendo. Y entonces, antes de fusionarse, la última parte, digamos, le pregunta, ¿este es el fin, digamos? ¿Es el fin del universo? ¿Algo se puede hacer? Y la cósmica ICI le dice, no tengo información. 30 segundos. Entonces, se fusiona el man contra el ICI, ¿no? Y se genera una nueva entidad que se llama ICI solamente, ¿sí? Que es una entidad de tipo 6. pasan miles y miles y millones de años, digamos, y la entidad sigue trabajando, la ICI, ¿sí? Se juntó toda la data y se procesa toda esa información y para eso faltan miles de años, ¿sí? Eventualmente, encuentra que la entropía puede ser revertida, ¿sí? Pero no había ningún hombre a quien decirle que la respuesta era esa, ¿sí? Entonces dice, bueno, por demostración, ¿sí? La, voy, por demostración quedará demostrado, digamos, ¿sí? Por hechos quedará demostrado. Entonces, hace un plan, digamos, como para revertir la energía, la entropía, perdón, ¿sí? Y en un momento dice, hágase la luz y la luz se hizo. Y ahí termina. Podemos charlar después de... Ya no tengo tiempo, así que podemos charlar después. Tiene muchas implicancias y connotaciones, interpretaciones. Es muy interesante si lo que es ver desde el punto de vista religioso, no religioso, agnóstico, desde el punto de vista humanista. O sea, nada. Después pongo online, digamos, el código donde pueden ver y jugar con esto y ver todos los conceptos atrás que hay de clases, ¿sí? Y que se puede jugar con eso y me parece que está interesante. ¿Ok? Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.